Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú, matrículas abiertas, CPEBAN. Cuatro familias de Tres Unidos que fueron aisladas a partir de un caso de COVID-19 que se dio en un poblador que estuvo cerca de ellos, aseguran que les tratan como apestados y en las bodegas no les quieren vender nada para comer. Todavía no les han realizado prueba alguna para confirmar o descartar la enfermedad. 86 personas fueron aisladas en Bellavista, incluyendo personal de salud del hospital de dicha localidad. Nosocomio fue cerrado temporalmente. El grito al cielo pusieron algunos padres de familia de instituciones educativas como Miguel Chukisengo, María Ulises Dávila y otras, luego de recoger los productos de Cali Huerma que fueron distribuidos por dichos planteles. Detienen a sujeto por presuntos tocamientos indebidos a menor de 15 años. El hecho se produjo en el sector La Loma de San Pedro, en la parte alta de Tarapoto. La publicación de odio contra la Policía Nacional a través de la red social del Facebook causó indignación en los seguidores quienes rechazaron tal situación. Tarapoto Noticias pudo conversar con Freddy Herrera, quien fue reportado como el presunto autor de la publicación. Aseguró que fue víctima de hackeo de su cuenta. Una mujer sufrió una descompensación en medio de la calle. Sucedió entre la Avenida Lima y el Girón Lima Tambo en Tarapoto. Serenos remitieron información al sector salud de posible caso de COVID-19. Personal especializado nunca llegó, por lo que Ciudadana tuvo que hacer su vida a un motocar para trasladarse al hospital. Jóvenes aseguran que caminaron dos días desde Moyo Bamba para llegar a su tierra natal, Zapozoa. Pobladores de Madre Mía rechazaron a San Martinenses que ingresaron a la región por tocache. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de CPEBAN, el primer instituto de banca y finanzas del Perú en Tarapoto, Jiménez Pimentel, Sexta Cuadra. Preocupado por tu preparación preuniversitaria de este año, cansado de los videos de Internet que no te ayudan, prueba nuestro programa virtual. Contamos con una plataforma de intranet, donde podrás descargar el material que nuestros docentes suben a la nube. También podrás dar exámenes virtuales y tendrás un control de tu rendimiento académico. Nuestras clases serán por medio del programa Zoom, donde nuestro equipo de docentes estará contigo resolviendo todas las preguntas y problemas de nuestra guía. ¡Ah! Y si te perdiste una clase, no te preocupes, contamos con una plataforma privada donde estarán todas nuestras clases. También contarás con el directorio de nuestros docentes para hacer consultas adicionales. Y si estás en el colegio, te apoyamos con tus tareas y trabajos. Informes y matrículas al 948-330-394. ¡Matriculate ya! Inicio de clases, 4 de mayo. Inicio de clases, 4 de mayo. Inicio de clases, 4 de mayo. Inicio de clases, 3 de mayo.